Venir, 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 venir Me besé tu novia, mala mía, me pasé detrás como la mía Nunca vi en el país, mala mía, siempre sigo así, pero ustedes lo sabían Así es mi vida, es solo mía Tengo la vida, si te molesta es mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En la boca me tiene y por eso mi mitad Sabes en el bar y te encontré No sabía que te venía con él Te me pusiste cerca, me abriste la puerta Tu novio se despide y ahí entré Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, mala mía Así que tú me vas con él Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Me decíste el novio ya, mala mía Me pasé de trago, mala mía Me caqué en el pari, mala mía Siempre he sido así, todo usted lo sabía Así es mi vida, es solo mía Tú no la olvidas Si te molesta es mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En la boca me tiene y por eso mi mitad Aquí estoy yo, yo, para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, 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 para darte lo que tú quieras, bebé Aquí estoy yo, yo, dame tu número pa' volverte a ver Mala mía Mala mía Mala mía Mala mía Siempre he sido así, todo usted lo sabía Así es mi vida, es solo mía Tú no la olvidas Si te molesta, pues mala mía Así es mi vida, es solo mía No importa lo que digas En el punto me tiene y por eso me invitas La gente sigue criticando y criticando Pero creemos que todo eso es mentira